Pero eso sí, me ponía bien juntito a ti para salir en la foto. Y tú ni me hacías caso. Bueno, eso es lo que yo creía. Porque cuando me embarazaste de mica, ay, mi amor, qué feliz me hiciste, qué feliz estaba. Calixto. Amor, amor, amor. ¿Amor? Amor. Amor. Amor, amor, amor. Calixto. Calixto, mi amor. Mi amor. Mi amor, te amo. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Estoy loca. ¿Qué me pasa? Doña. Amor. Ay, amor. Amor. Calixto. Amor, te amo, mi amor. Te extraño tanto, mi bella. Ay, qué me pasa. Estoy loca. Te voy. Luego hablo con Doña. ¿De verdad no sabes nada, Bustamante? Se me hace que te estás haciendo el pasguato. Pasguato. No, 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 Guerrero, tú la viste. Ella se portó linda conmigo, estuvo ahí. No me huyó y me vio con otros ojos. Pero... ¿Pero qué? ¿Cómo voy a saber si está enamorada de mí o no? No, amigas que no intentaste darle un beso. Gualberto, tú rubiates. ¿Ahora qué? ¿Cómo crees que le voy a dar un beso, a aventarme a dar un beso a la monja? ¿Se va a meter ahí en un convento toda la vida? ¿Estás tonto o qué? Cállate, cállate, Bustamante, por favor. No levantes la voz. Gualberto, no entiendo qué le está pasando a mi amigo. Bustamante era el rey de la metatranca femenina. Acá. Yo lo sé, soy capuesto y tengo... Tengo mi onda, pero... Con ella es muy difícil. Bueno, por lo menos antes no tenías problema en llevarle serenata a una chava que no te sabías más que su nombre, Ana Valentina. Ya que nos hayamos confundido de casa y haya salido esa vieja con olor a dormida y tubos en la cabeza. Bueno, eso ya fue otra cosa. Eres un pasguato, Bustamante. Bueno, pero por lo menos va a ser la única serenata que se va a llevar la de los tubos. Seguramente. Carrero, si tú dices que yo soy pasguato, tú eres pasguato y medio dando serenata. Por favor, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas tú, Bustamante? ¿De qué hablas tú? ¿De qué hablas? Mis serenatas son de una calidad musical sublime, sublime tú, porque eres un inculto naco político. Por favor. Sí, si me aventaron agua, si me aventaron agua, es porque no tienen sensibilidad. Pero yo soy una entidad sensible. Eliseo Bustamante, mi gallo, ¿qué vas a hacer ahora? Después de esa representación magistral que te aventaste el otro día, no te vas a quedar así. Decláratele. Sí. ¿Por qué no te la llevas al arroyuelo, te hincas, le tomas la mano y te avientas eso de, no es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más clara la luna brilla y se respira mejor? Pues si no se la sabe. Tú tampoco. Bueno, por eso, por eso no te compliques. Ve a la Casa Amarilla, la saludas con esa frescura que te caracteriza, la miras a los ojos, te la acercas y le dices, te persignas. ¿De qué? Persignas, Bustamante. Prudencia, te prometo que voy a ir a misa todos los domingos, que voy a prenderme el rosario y que voy a ir los días de guardar a la iglesia junto contigo. ¡Y ya, Bustamante, ya! No, Carrero, tengo que ver cómo está la cancha. Lo que voy a hacer, voy a ir a la Casa Amarilla y voy a hablar con las hermanas. Eso es lo que voy a hacer. Ya lo decía. Carrero, es que en la cancha hay pasto. ¡Juengue! ¡Juegue! ¡Sale, salve! Tuve una cita con Gabriel, nos quedamos de ver en la cantina, estuvimos platicando, nos tomamos unos tragos y de ahí no me acuerdo de nada. Solo sé que desperté en la cama de mi mamá. ¿Por qué me mientes, Álvaro? ¿Eh? ¿Por qué me mientes? Estuviste con una mujer en la cantina esa, te vio Gabriel y te vio el mesero salir con ella. Pero eso no es cierto. ¡Ah, eso no es cierto! El mesero me dijo dónde se está hospedando y en qué cuarto está. Sabes perfectamente de quién te estoy hablando, de la tal Yolanda Canales. ¿Qué? Ay, ¿qué? ¿Qué? ¿Tampoco sabes que está en tierra caliente persiguiéndote? No me engañes, Álvaro, no nací ayer. Fui a hablar con ella a su cuarto y qué bueno que no te encontré ahí porque no sabes de lo que soy capaz. ¿Fuiste al hotel a hablar con ella? Bueno, ¿te volviste loca o qué? Sí, me volví loca, Álvaro. Pero de amor por ti. Ay, qué bonita estuvo la representación, ¿verdad? Sí, yo creo que todo salió muy bien. ¿Tú qué opinas, Prudencia? Sí, todo salió muy bien. Como que la gente estaba encantada viéndolo. Bueno, eso fue al menos lo que me pareció. Oye, Prudencia, actúas muy bien, ¿eh? Le hiciste honor a tu signo como buena virgo que eres. ¿Cierto? Resultaste toda una actriz. Bueno, no fui yo. Fue gracias a los textos de Sor Juan Inés de la Cruz que están divinamente escritos. Ay, pero no cualquiera dice esos textos de esa manera. Sí. ¿Quién más actuó? Eliseo. Eliseo no se quedó nada atrás. ¿O no, Prudencia? Ajá. Sí. Ay, se veían tan bien en el escenario juntos. Bueno, así es el teatro. Eliseo es muy buena gente, ¿verdad, Prudencia? Sí, es un hombre muy amable. No, hombre, y por su personalidad y por su forma de ser, yo diría que es un hombre ideal para alguien que sea virgo. Se aprendió sus textos muy bien, ¿eh? Y hasta le gusta rezar. Rezar no es un gusto, es una necesidad, mira, del alma. Ah, pues para una alma tan necesitada como la de Eliseo necesita una guía. Además, es un hombre muy generoso, digo, invitarlos a todas, a la dolorosa, no cualquiera hace eso, ¿no? ¿Saben qué? Voy a ver si ya se levanta Juana Valentina. No, 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 no. Se fue temprano, no te preocupes. ¿Qué? Se fue temprano. Bueno, no me di cuenta. Voy a ver si me puedo ir a bañar porque me siento muy sucia. ¿Qué ronfes esto? Estábamos tan amable. Sí. ¿Por qué no se va? No sé, pero me parece que con la monquita no hay nada que hacer. Virgo nació y Virgo se morirá. ¿A dónde fue Juana Valentina? Sepa. Sabrá Dios. Hablé con ella por teléfono y a lo mejor un día en mi casa, pero esa es la verdad absoluta, Juana Valentina. A ver, ¿me quieres responder con verdad absoluta cómo fue que los vieron juntos en un hotel? Bueno, si yo tuviera algo que ver con ella, ¿para qué renuncié a mi trabajo? ¿No te parece que sería más fácil estando en infiernillo? ¿Te digo para qué renunciaste a tu trabajo? Renunciaste porque yo te descubrí, por eso. Renuncié porque pude pagarle el dinero que me había dado por adelantado, gracias a ustedes. Ay, solo eso. ¿Y qué quieres oír? ¿Eh? ¿Que renuncié por ti? Pues sí, renuncié por ti y por mí. No por Clara Meche ni por lo que diga mi familia. Simplemente que no estoy de humor para decirlo en este momento. Ay, qué bien. Bueno, ¿cómo estarías tú? Vienes a criticarme mi comportamiento cuando lo único que yo he hecho contigo, Juana Valentina, es ser honesto. Ajá. Te hablé de la existencia de esta mujer. Tú nunca me hablaste de la existencia de esa mujer, Álvaro. Yo te tuve que decir que sentí algo raro y hasta ese momento te atreviste a decirme que tu patrón era mujer. ¿Y ahora me vienes a decir que me hablaste de ella? Claro que no, yo te descubrí a ti. Entre Yolanda Canales y yo no hay nada, a mí no me interesa esa mujer. No ha pasado nada y no va a pasar nada. Y si me quieres creer, créeme. Si no, allá tú. Ay, esa mujer está obsesionada contigo. A ver cómo le haces, ¿eh? Ay, ¿qué hago? La mato. La tiro al río para que se vaya al mar y se la coman los tiburones. No es mala idea. En vez de gritarme ayúdame a resolver esto, yo no sé qué hacer. Esa mujer es el demonio y no puedo hacer nada. ¿Me oyes? Nada. Y a mí como me consta que no saliste de cascos ligeros como tu papito. Gabriel Segundo. Bien. Hola, querido. Álvaro Calixto me mencionó que el viernes tuvieron una reunioncita. Ah, sí, sí, sí. Nos tomamos unos brandies en el hotel, hablamos de algunas cosas, pero yo me tuve que ir porque tenía asuntos más importantes. Dime una cosa, ¿cuándo te fuiste cómo lo dejaste? La verdad, la verdad. Medio mareadón. ¿Llegó bien? Claro que sí. Así como tú dices, medio mareadón, pero bien. Bueno, aquí, muñequita. Sí, señor. Álvaro. Gracias, Betty. Con permiso. Gracias. ¿Qué puede hacer uno con una mujer que no entiende explicaciones? Que no entiende negativas, que no entiende rechazos, que no entiende nada de nada. Es que una mujer así es peor que un hombre que acose porque lleva para ventaja. Si caes en la tentación, te fregaste. Y si no caes, también te fregaste porque sale a regar el cuento de que eres marica. Bueno, ¿y entonces? Pues, mándale una invitación a tu boda. Te volviste loco, papá. Con eso la convences de que tu definitiva intención es casarte. Y se le quitan las caras de estarte persiguiendo. A ella no le importa que yo esté de novio o no, que esté soltero o casado. Ella me lo dijo. Y además, si le mando invitaciones, es capaz de aparecerse en la iglesia. Tan agresiva, ¿eh? Como un toro de Lidia en plena corrida, papá. Necesito deshacerme de ella porque yo no quiero discutir con Juana... ¿Con qué? Con mis hermanas y con Clara Meche, con mi mamá. ¿Tú te imaginas la que armaría mi mamá si llega a enterarse de mi situación con Yolanda Canales? Pues, si es tan agresiva, lo otro sería que yo hablara con ella. ¿Con Yolanda? Con Yolanda, quiero decir. Es decir, el papá teniendo que defender al hijito. Me harías quedar más fregado todavía. ¿Con eso es que quieres? Eso es precisamente lo que me estoy preguntando, no sé. No, 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 no. No, 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 no. Que empiezas a averiguar qué es lo que quieres y después seguimos planteando. ¿Quién? Que alguien le arme el escándalo, que la amenace con sacarle los ojos, que le diga hasta de lo que se va a morir si no se va de tierra caliente y se regrese en Fiernillo. Obviamente, alguien que pueda, claro, y que tenga el derecho que yo no tengo. Disculpe, ¿se encuentra Clara Mercedes? ¿Le podría decir que Juana Valentina Najera quiere hablar con ella? Sí, muy bien. Gracias. En mi opinión, lo mejor sería que yo hablara con esa mujer que lo atosiga, pero quiero oír tu parecer. No, compadre, no vayas a hacer eso, por favor. Álvaro ya está bastante grandecito para que ahora lo salga a defender su padre. Sí, fue más o menos lo que me dijo Álvaro. Álvaro es el que le tiene que dejar en cargo a esta señora que no tiene ninguna intención de tener ningún tipo de relación con ella. Parece ser que a esa tal Yolanda es más peligroso decirle que no que darle el sí. Si Álvaro no estuviera a punto de casarse, me haría de la vista gorda, pero están de por medio que Lara Meche y sus papás y un escándalo a estas alturas sería muy lamentable. ¿Y está seguro que Álvaro no ha tenido ningún tipo de relación íntima con ella? No, eso me asegura él y le creo, ¿eh? Lástima. ¿Lástima? Sí, lástima, compadre, lástima. Esa señora me da mucha lástima porque es una señora que anda buscando cosas donde no va a haber, una señora rogona buscándole a tu hijo no sé qué cosa, no debe ser, compadre. Lo que se me ocurre, compadre, es que tú hables con esta señora sin que nadie se entere y que le hagas ver que lo mejor es que se vaya de tierra caliente y si quieres yo te acompaño en calidad de padrino de mi ahijado y como abogado tuyo. Mañana mismo sin que nadie se entere vamos a verla. Estamos, compadre. Un retiro espiritual matrimonial. Clara Mercedes se fue hoy en la tarde porque en la mañana empieza su retiro espiritual matrimonial. ¿Puedes creerlo? Nunca había oído hablar de eso. Yo tampoco. Se va 18 días, me lo dijo su empleada. Es una estupidez. ¿Y no te dijo para qué? Supuestamente que es una tradición familiar pero ¿cómo puede ser que una mujer esté a punto de casarse y se vaya a encerrar para alejarse del mundo exterior? No lo puedo creer. A ver, Valentina, pues Clara Mecha está en todo su derecho. Además, es una tradición. ¿Qué? No puedo creer que una mujer que esté a punto de casarse se encierre en quién sabe qué lugar para que le empiecen a decir de rezos, de cosas de matrimonio, sermones, mientras afuera le están bajando al marido. ¿Y qué quieres que haga Clara Mecha? Pues yo quiero que vuelva a ser un tango como el que hizo. Ah. Funcionó. Yo no lo puedo hacer porque me pongo en evidencia, Juana Carolina. ¿Sabes qué es lo peor del caso? Que esa empleada ni siquiera sabe dónde está ese lugar. No sabe ni siquiera si tiene teléfono o si le podemos aventar un papelito en un recado. Pues a lo mejor es lo mejor. Sí, ¿para quién? Para la tipa esa, ¿no? Mira, Juana Valentina, yo sé que darle este tipo de consejos a un Aries es una pérdida de tiempo. Pero yo que tú, la verdad, dejaba las cosas como están porque si no te van a descubrir. Dejar las cosas como están. Sí. No me conoces, ¿verdad? Yo no dejo las cosas como están. Pues lo digo porque precisamente te conozco. Y mira, ay, qué miedo. Oiga, Carlota, ¿por qué no vino a saludar a mi compadre? Es que... Estaba ocupada, pues. ¿Está usted bien, Carlototita? No. Sí, bueno, no sé. Ay, ha de ser mi compadre que se le olvidó algo. Permítame. ¿Calisto? Pues, ¿quién más, Carlototita? Permítame. No, 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 no puedo verlo. La foto. La foto. Dejé mis labios pintados en la foto. Se va a dar cuenta. No, no puedo verlo. Tranquila, tranquila, tranquila. Te tienes que tranquilizar. Tienes que actuar como una mujer madura, inteligente. Sí. No, no puedo. No puedo. Me voy a mi cuarto. ¿Qué cabrón, Cotita? ¿Qué de qué se ríe, juez? ¿Está usted bien? La veo hasta desencarnada. ¿Estás relajada, Carlos Totito? No, estoy bien. ¿Y Calixto? Pues, de eso justamente me estoy riendo, Carlos Totito. ¿Qué crees? Fui a abrir la puerta y antes se abrimiento. ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué se te olvidó? Y abro la puerta y un tipo vendía peines. Esto está bien. Estoy bien, juez. Qué bueno, mi cariño Totita. Voy a hacer unas diligencias caseras. Estoy en mi cuarto para... Vaya, pues. Con permiso. Vaya, mi hija. Estoy loca. Estoy loca. No puedo ver a Calixto. No puedo. Me tengo que ir de Tierra Caliente. Amor. Ay, amor. Tierra Caliente. Amor. Amor, amor. 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 Esa mujer está resuelta a conquistar a Álvaro pese a quien le pese y sin importar las consecuencias. ¿Y tiene con qué? ¿A qué te refieres? Pues, ¿a qué es guapa? No sé, tiene... Sexapil. Como le gustan los hombres, pues. Se van como abejas a la miel detrás de ella. Mira, yo creo que este asunto es cosa de Álvaro y nosotras no tendríamos por qué meternos. Estoy de acuerdo con ella. A ver, Mika, imaginemos que te quieren bajar a Miguel. ¿Qué harías? Pues yo le mandaría flores a la chava. ¿Cómo? Sí, le mandaría flores al hospital después de la tranquila que le pegaría? Ahí está, ¿no? Bueno, pero ese no es el caso. Esta mujer no nos quiere quitar el novio a ninguna de nosotras. Se lo quiere quitar a Clara Meche. Eso a mí, ¿qué me importa? Bueno, pero a ver, estamos hablando de nuestro hermano y esa mujer le aplicó la perseguidora a Álvaro. Él no sabe qué hacer con ella, no sabe cómo quitársela de encima. Podemos hacer algo por él, ¿no? Bueno, ¿qué quieres que hagamos? Pues hablar, hablar con ella. Obviamente de una forma que no se note, que sea como sutil, que nadie se dé cuenta. Hay que hacerle entender que se largue de tierra caliente y que no tiene nada que hacer aquí y que deje en paz a Álvaro. Obviamente, pues va a tener que ser o por la buena o de plano Mika por la mala. ¿Las cinco Juanas en contra de esta Yolanda? Bueno, digamos que serían cuatro. Yo no quisiera meter a Juana Prudencia, ya ven que está muy sensible con sus asuntos. Ay, pues a mí ya me dio hambre. Mira, si tú crees que lo mejor es ir a verla, vamos y la vemos, ya. Usamos un ojito por ahí, ¿no? Oye. Gracias. ¿Vas a hacer agua, chique? Ey. ¿Qué estás usando a tus hermanas? Bueno, se oye un poco feo. Digamos que sí, me duele un poco el engaño, pero no hay de otra. Es que si no lo hacemos todas juntas, van a sospechar. A mí no me gusta nada que me utilicen y sobre todo para cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Ah, Valentina, ¿sabes qué? Si esa mujer logra que Álvaro se desenamore de ti, voy a estar muy contenta. ¿Cuándo quieres que vayamos a verla? Mañana mismo, en la mañana. Yo digo que cuanto antes mejor. o fierro por la costera. ¿Tú también vas a querer agua, chile? No, ahorita no tengo mucha hambre, gracias. Platicamos, rechazaste mi oferta, te recordé que teníamos que llegar temprano a la hora de tus hermanas, me dijiste que más tarde, entonces yo me subí, me bañé, me cambié, cuando bajé todavía seguías tomando, pero ya no estaba solo. Una mujer estaba contigo. ¿Puedes creer que no me acuerdo? Estaba tomando la segunda copa de brandy y de ahí no me acuerdo de nada. ¿Segunda? Como te dijimos, como por la quinta, primo. Cinco brandys me había tomado, no puede ser. Yo no tomo tanto. No te lo digo porque yo pagué la cuenta. Bueno, ¿y me viste con esa mujer en mi bar? Bueno, de lejos, de lejos. En realidad creí hasta que me estaba engañando mi sopa. ¿Qué más viste? Nada. Obviamente no pude evitar la curiosidad y al día siguiente le pregunté al barman y me dijo que los vio salir muy abrazaditos. ¿Te viste intimidando? No te preocupes, de mí no va a salir ninguna palabra. Somos hombres, entre hombres nos cobijamos con la misma manta. Todo lo que sé es que alguien me trajo a la casa y al día siguiente me desperté en la cama de mi mamá. O sea que pudo pasar algo entre ustedes y no te acuerdas. Sí, precisamente por eso estoy así, Gabriel. No sé qué diablos pudo haber pasado y no me acuerdo. Bueno, mira, relájate. La única manera de salir de dudas es preguntándoselo a ella. Pues sí, mañana voy a preguntárselo a primera hora. La única prueba es que nos vieron salir del bar y caminar hacia las habitaciones, pero nada más. Ah, ahí está. Prueba suficiente. Y tú puedes jurar que estuviste con él ¿cuánto tiempo? Como una hora. Bien, una hora y media más o menos. Que tuviste intimidad con él y que luego él se fue. ¿Me van a creer? Es tu palabra contra la suya. No, ¿qué digo? Es tu palabra contra la de un amnésico porque Alvarito resulta que no se acuerda absolutamente de nada. Acuérdate tú que una de las hermanas vino a buscarlo y no lo encontró. Sí, bueno, podemos decir ahí que mi primo se fue antes de que ella llegara, así de simple. Tienes a Álvaro en tus manos, Yolanda, ¿te das cuenta? ¿Será? Confía en mí que soy un hombre de mundo. Mira, si un hombre tiene relaciones con una mujer y lo afirma y ella lo niega, él queda como un absoluto mentiroso. Pero si una mujer afirma haber tenido relaciones con un hombre y él lo niega, a ella le creen y él queda como un absoluto patán. Y lo mejor de todo esto es que ni siquiera puede negarlo porque no se acuerda. Y a eso viene algo de mañana. Ajá. A saber qué pasó. Está angustiado por saber. Y la verdad será la que tú le cuentas. Perfecto. Señor Carrero. Señorito Bustamante. Por fin, ya le llegaste a la Prú. Llegaste. Sí, pues... Vamos a poner las cosas claras. Tú no le puedes decir Prú, solamente yo. Y no vengo a hablar de chismes sino de negocios. ¿Tienes mucha chamba? Sí, yo siempre tengo mucho trabajo. Bueno, es una palabra que tú no conoces no está en tu diccionario. Y siempre tengo tiempo para los amigos. Dime, ¿qué necesitas, Bustamante? Necesito un trabajo especial. A ver. Una cruz de madera. ¿Sí podrás? Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Le llegaste a la Prú, te dijo que no y ahora te vas a crucificar en la cruz. Tiene que ser de 80 centímetros con un metro de largo. Tiene que ser sencilla bien trabajada y con buena madera, Carrero. De preferencia, palo de rosa. Ya sé, Bustamante, ya sé. Vas a donar esa cruz a la escuela de la capilla para que la Prú, la monjita, se conmueva con tu espíritu religioso. ¿Cuánto me vas a cobrar? Bueno, mira, dámelo de la materia prima y a ti, porque eres mi cuate, te voy a cobrar unos 200 pesos. Aunque se me dices para qué quieres la cruz, lo podemos dejar en 150. Dejémoslo en 200 y me la tienes lista para esta tarde, ¿ok? Bustamante, no me vas a dejar así, ¿verdad? Carrero, tienes toda la razón. A ver. ¿Y eso qué es? Toma. No te iba a dejar sin dinero para los materiales, ¿no? A ver, toma, toma. Bustamante, no me refería a esto. Cuéntame, ¿qué onda con la monjita? Mira, si me la tienes lista para el mediodía, mucho mejor. Bustamante, ¿sí le llegaste o le vas a llegar? Le llegaste. Ay, a ver. Es más, te doy 100 pesos más si a la cruz le pones un lazo y una tarjeta que diga para Juana Prudencia, con toda mi admiración de Elisa. Nada más Elisa. ¿Y le llevas la cosa a su casa? Perfecto. Y tú, mucha suerte en tu nuevo espiritual religioso, ¿eh, Bustamante? Ay, este Bustamante tan tonto, habiendo tantas Juanas tan buenas y con tantos dotes, ¿por qué se fue a enamorar de la maceta? Sí está. ¿Quiere que la llame? No, 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 gracias. Yo la espero aquí. Gracias. Mira, a mí la tipa no me cayó nada bien, pero sigo pensando que nos estamos metiendo en algo que no nos importa. Sí, a mí tampoco, pero no nos vamos a poner a discutir con Juana Valentina. Oigan, sí está en la habitación, pero pedí que no la llamen. ¿Cómo? Venimos a hablar con ella, ¿no? Sí, pero mira, que baja a desayunar y la agarramos por sorpresa. No vaya a ser que se niegue a hablar con nosotras, así no va a tener escapatoria. Quiero. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, compadre. Tú lo sabes, las mujeres son muy peligrosas. Mejor déjame hablar a mí como tu representante legal. No, yo le hablo como padre y si esto no funciona, tú le caes encima con todo el peso de la ley. Pues, como quieras. Así, tranquilo. Ay, compadre, hay problemas. Juana es en la costa. ¡Eh! ¿Qué haces aquí mi papá y el juez barrientos? ¿Qué hacen aquí mis hijas? Hola. A ver qué nos inventó. Hay que buscar un pretexto para entrar en explicaciones. Pues, sí, pero que sea uno muy bueno por ti. Mira, mira. Alba, muchos, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Váste, pato. Ya lo vi. Hola, mi hijo. ¿Cómo está? Sí, sí. Esta convicción de pablerinos, ¿qué significa? Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo ¿Qué hacen aquí? Venimos a un desayuno con el presidente musical Para averiguar las razones Por las cuales van a subir los impuestos Sí, hombre, 23.7% de aumento Esto es inadmisible ¿Y tú qué haces aquí, Alvarito? Yo tengo una cita con Gabriel Me ofreció una cuestión de trabajo Y bueno, pues quería revisar bien De qué se trataba y darle una respuesta más tarde ¿Y ustedes? Nosotras estamos esperando al gerente del hotel Le queremos hacer una propuesta De que Juana Martina cante en el lobby Para animar el restaurante y esas cosas ¡Oye, qué buena idea! No, mejor idea aún Sería que organizaran peleas de kickboxing femenil Pero bueno, es más probable Que contraten a una cantante Que a una kickboxing ¿Qué haces? Mira, ni planeando lo hubiera salido así Ahí tienes el público perfecto para contar tu verdad Bueno, vamos al restaurante a ver si ya llegó El presidente municipal Yo voy a avisarle a Gabriel que ya estoy aquí Sí ¿Y nosotras qué? Seguimos esperando Sí, nos seguimos Buenos días, señoritas Matamoros Buenos días, Álvaro Buenos días Ay, esto de ser guía de turista ya me está sabiendo a cobre Les dice uno a las seis y media en punto listos para irnos Y apenas están desayunando Y todo el mundo los tiene que estar esperando Caray Caray Ándale Mi intuición me dice que aquí va a haber una tremenda tragedia familiar A tus hermanas ya las había visto ¿No nos presentas? ¿Él es mi papá? Sí, yo soy su papá ¿Y mi padrino? Sí, yo soy su padrino, sí Ella es la dueña del rancho en Infernillo donde estuve trabajando El trabajo está disponible cuando tú quieras, ya te lo dije el viernes Solo dime una fecha ¡Álvaro! ¡Pero! Hola, hola Hola, niñas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Señor juez, don Calixto Adiós, todo el mundo Oye, solo quería saber cómo acabó todo el viernes Llegaste bien a tu casa porque te veías muy mal y me quedé muy preocupado ¿De qué estás hablando? ¿No te acuerdas? Es que mira, yo estaba aquí esperando a mis turistas, ya sabes, para llevarlos de tú Entonces te vi salir del bar con esta señorita a la cual, por cierto, no me lo has presentado Mucho gusto Y no quisiera decirlo delante de tu familia, pero te veías bastante pasado de tragos Después se fueron para allá arriba Y no pasaron ni cinco minutos cuando regresaste, me saludaste y me pediste que fuera a buscarte un taxi Yo salí, fui por el taxi y te fuiste a tu casa ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo Pero gracias Otra vez te doy las gracias a todo el mundo No, de nada Y en cuanto a volver al trabajo, le repito lo que seguramente le dije el viernes No me interesa Así que será mejor que vuelva a Infernillo y se busque a alguien más que sea su administrador Porque yo no estoy disponible para nada Haré unos días más por aquí Por si cambies de opinión Permiso Permiso Yo a esta sí le trabajaba de perdida a medio turno ¿Y ahora qué pasó? Álvaro, dije algo que no debía No, no, al contrario, todo el mundo, gracias Oye, por cierto, averíguate con el chofer del taxi si le pagué o le quedé a deber o qué fue Gracias Mejo, tú tienes que tener mucho cuidado con los tragos No tienes hígado para andar soportando tanto alcohol Si quieres beber, te tomas una cucharada de aceite de oliva Eso te va a sentar mucho mejor y no la vas a andar regando Vamos a ver si todavía está el presidente Sí, sí, vamos Por cierto, ya desempolvé el yaqué que voy a usar el día de tu joda Ay, qué bien, señoritas Que les vaya muy bien Todo el mundo te están esperando Bueno, pues Adiós, el deber me llama Oye, esta porra no te la vas a quitar de encima fácilmente, ¿eh? Martina, ¿por qué no abres la boca solo para cantar? ¿Qué les contaste o qué? No, bueno, digo, tus hermanas tienen derecho a preocuparse por ti, ¿no? Aparte creí entender que teníamos un pacto de remar juntos en el barco, ¿sí te acuerdas? Sí ¿Sabes qué, Álvaro? No debimos venir Perdónanos Vámonos ¿Eh? ¿Por qué? Tenemos que hablar con el gerente, ¿qué no? Aparte dijiste que trabajar aquí pues estaba bien Sí Y cantar, imagínate, salir un chilo a este lugar a mí me gusta un montón Vámonos ¡Vámonos! ¡Ay, no! ¡Siempre con tus tonteras! ¡Ajúste! La próxima vez que cierras la puerta A contar todo lo que había pasado Y claro, me tuve que quedar con la bocota cerrada tragándome todo lo que habíamos inventado Ay, Yolanda, Yolanda Mira, bueno, ¿sabes qué? Me urge ir con mi modista aquí cerca, pero nos vemos en la noche ¡Se acabó! Y seguimos platicando, tranquila ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Se acabó! ¡Hombres! Sobran Para el regreso infierno ¡Y se acabó! Metiendo a nuestras hermanas te pasaste de la raya Ay, ¿qué querías que hicieras si me estoy muriendo de los celos? Aparte eres un imperioso, no tenías ninguna cita con Gabriel Te venías a ver con ella Sí, para resolver toda esta situación de una vez por todas ¿Tú crees que la vas a resolver? ¿Que no la escuchaste decir que se va a quedar en tierra caliente? Y yo tengo una duda ¿Qué tengo que hacer yo cuando te tomes más de dos copas, eh? Y te la encuentres Porque ¿quién me garantiza que no vas a terminar metiéndote con ella? Te lo garantiza el amor que siento por ti Ajá ¿Estás seguro de eso? Bueno, si no me crees, eso ya es cosa tuya Los hombres son iguales, Salvador Todos Juana Valentina, confía en mí, por favor ¿Sí? Todo nos separa y nos va a seguir separando Pero Yolanda Canales, por favor Confía en mí Confía en mí Confía en mí, confía en mí Con la sangre matamoros que llevas encima Confía en mí Mujeres No se puede confiar en ellas, ¿no? Se puede Se acaba Hombre, se abren Me regreso a infiernillo y se acaba No se puede confiar en ellas ¡Gabriel! ¡Ay, Gabriel II! Segundo, qué bueno que viniste Tía Quería aprovechar que temas de viaje para ver si me puedes conseguir un frac, un jaqué, una cosa muy bonita para que Álvaro se lo ponga el día de su boda Tal vez le puedes decir a la mudista, ¿no? Que ella nos puede decir dónde podemos rentar Sí, 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 tía, pero por supuesto, con todo el placer, yo estoy dispuesto a ayudar en todo lo que sea necesario para que sí se realice esta boda Es que los fracs de Tierra Caliente espantan Y respecto al dinero, pues yo veré cómo lo saco No, 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 tía, 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 tía El dinero no te preocupes, ¿sí? Yo saco una de mis tantas tarjetas y lo pago Lo demás, bueno, se lo puedo cargar al préstamo de Calixto y eso es todo Es lo que te quería hoy decir Ay, te voy a traer una camisa, un traje de Álvaro Calixto para que no tengas problema con la talla Ah, ok El problema no es la talla El problema es Álvaro mismo Las pastillas que le di a Gabriel seguramente estaban caducas Porque de otra manera no me explico cómo es que Álvaro se levantó tan pronto ¿O serás un ángulo? No me importa, sea lo que sea, ya me cansé de tener un fuerte punto Te digo que a las mujeres no se puede confiar Es lo único claro de todo esto Si Juana Valentina hubiera encontrado a Álvaro y a Yolanda juntos, como yo lo había planeado Ella lo odiaría, solo tendría ojos para mí O si Yolanda hubiera convencido a Álvaro de que tuviera una intimidad Pero nada, aparece el todo mundo ese y aclara el asunto en el momento preciso ¿Qué han dicho yo a la vida para que me trate tan mal? Y como les había comentado, la visita del señor obispo a Tierra Caliente ya ha sido confirmada Y formará parte de la celebración de la fiesta del pueblo Se ha anunciado que el señor obispo permanecerá dos días en nuestra comunidad Antes de proseguir su visita pastoral por otras ciudades del Estado Pero bueno, continuamos con nuestra programación Te lo contó todo Micaela Estuvieron muy mal A punto de pasar un momento vergonzoso y por tu culpa Valentina, en vez de parecer un carnero como corresponde a Aris Ahora pareces una cabra vuelta loca en una cristalería Tienes que controlar esos celos, ¿eh? Pues sí, ya me estoy controlando más Ya sé que Álvaro no tuvo nada que ver con esa mujer Pero ¿quién quita y termina cayendo otra vez? No sé, no puedo estar tranquila mientras esa tita lo anda ¿Te fijaste? ¿Cómo la llamaste? Esa, de esa manera nos llama Doña Doña Nosotras Te tienes que calmar ¿Quieres que me calme mientras esa tipa está siguiendo a mi hombre? Pues esto me da un muy mal presentimiento Pues sí, cada quien que presenta lo que quiera a mí también me da un mal presentimiento Y yo no me voy a quedar de brazos cruzados mientras me quieren quitar el amor de mi vida Perdón ¿Y te tengo que recordar todos los días que ese amor de tu vida es tu hermano? No, Valentina Estás muy mal Y esto solo es la primera pertencia Y el obispo llega el día 20 Así es, tía Cuando iba rumbo a la modista me enteré de la noticia Resulta que el obispo anda por el estado en una de esas giras pastorales o algo así Pero es muy pronto, Gabriel II Faltan, faltan una, dos, ocho días ¡Ocho! ¡Ocho días para que llegue! Sí, tía, pero imagínate el honor de que Álvaro lo case el obispo Sería una de las bodas más importantes del año en el estado, si no es que en toda la república Pues sí, no te miento Una boda celebrada por el señor obispo Bueno, sería un orgullo para la familia Pero, pero ¿cómo le vamos a hacer? No, 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 no Yo prefiero no adelantar la boda y que las cosas se queden como están Tía, mira, por eso no te preocupes, yo te ayudo con todos los preparativos Dame tu mano Pocas parejas pueden decir que las casó el mismísimo obispo Pues sí, pero prefiero una boda sin obispo donde las cosas salen muy bien A una con obispo donde las cosas salen muy mal por andar improvisando Pero tía, si todo ya está listo, nada más es cambiar la fecha Pues sí, ¿verdad? Pero es que, no, no, tú sabes lo que eso implica Gabriel II, hay que hablarle un listón de gentes Es una cosa muy fastidiosa No, por mí que se casaran dentro de cinco minutos Pero cambiar la boda del 30 al 20, ¿no? No, 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 no Vamos a olvidarlo, ya Bueno Voy por tu vestido Sí Pero no descartes la idea Boda con obispo Es boda con obispo Piénsalo bien Ay, muchas gracias Eliseo, está hermosa Sí, bueno, te la regalé para que, pues, te acuerdes de la obra que representamos juntos Ay, es un muy lindo detalle, muchas gracias Y bueno, ¿y sabes qué fue lo que más me gustó, la verdad? Pues, en la obra que tú representabas a una princesa hermosa Ajá Y bueno, yo un príncipe y que nos llevábamos muy bien Sí, muy bien Y que al final terminamos enamorando Ah, sí Un hombre y una mujer es muy bonito que se enamoren Es, mira, es como lo de la manzana de Ana Que viene la manzana y la muerde y todo Sí, entiendo lo de la creación de la mujer y el hombre, lo entiendo perfectamente Es bueno que se enamoren para que se complementen, Prue Ah, sí No, mira, en la gran mayoría de las ocasiones toda la gente necesita vivir en pareja para ser feliz Pues yo creo que no toda la gente, porque, por ejemplo, cuando yo vivía con mis hermanas ahí en el convento Ellas lo único que necesitaban para ser feliz era a Dios, no necesitaban más Sí, 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 no lo dudo que las monjas eran felices, muy felices, son casi perfectas Pero el problema es que no toda la gente tiene esa vocación tan hermosa, tan hermosa Esa vocación no la tienen, entonces necesitan de una pareja para ser felices Sí, mucha gente no la tiene Pero mira, es como la naturaleza Unos nacen solos, otros acompañados Por ejemplo, esta limoncita, solita Hola, mamá Hola ¿No has visto de casualidad mi camisa azul? ¿Una de cuadritos? Sí, se la di a Gabriel ¿Cómo? ¿A Gabriel no le alcanza ahora para comprarse una camisa? No, era para que viera lo de tu talla Él es el encargado ahora de buscarte un frac, rentártelo, el más bonito de la tienda, para el día de tu boda Ay, mamá, ¿sigues con la idea de que me voy a casar de frac? Tú te vas a vestir elegantemente para el día de tu boda, hijo, porque ese día va a ser un gran día Sí, un día que nos llegó así, sin más ni más, de sorpresa Todavía faltan muchos problemas que resolver, ¿por qué no la aplazamos? ¿Aplazarla? Sí, unos seis meses ¿Seis meses? ¿Eh? Perdón Ya Bueno, digo, aplazarla entonces unos dos meses, tres meses No faltan muchas cosas que hacer sobre el todavía Mira, esos detalles ya los arreglé con claridad, todos esos detalles ya están Ay, Dios mío, arreglados Ay Mamá, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Mamá, tranquila, respira No puedo jalar aire, espérate, espérate ¿Llamo al doctor? No, 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 apriétame la mano, apriétamela Es lo mismo que me pasa siempre, se me va el aire Y mira, no te vayas a reír, pero sentí como que me entraba un coraje Yo creo que dejamos tu boda en la fecha prevista, porque si la pasamos más adelante, a lo mejor tu madre no llega, ¿eh? No digas eso Perdóname, es lo que yo siento No, ¿te traigo agua? Un limoncito para que se me suba la presión No pasa nada, tráeme el limón, ándale ¿Rachelito? Viveras este muchacho Pues se va a tener que casar aunque yo me muera, a ver después qué hago Ay, gracias hijo Adiós, Álvaro Matamoros Que seas perfectamente infeliz Pues no, no me voy No te voy a dar el gusto de ser el único hombre que me ha dicho que no Todavía te hace falta saber lo que es bueno Álvaro Matamoros Bueno, por Dios, ¿por qué tanto misterio? ¿Quién me busca? ¿Qué hace usted en mi casa? Tengo algo que decirle, señora Usted y yo no tenemos nada de qué hablar ¿Se equivoca? Es sobre la boda de su hijo y de Clara Mercedes Eliseo ¿Qué? Llevas rato hablando de las parejas, de Dios, de los hombres, las mujeres ¿Me quieres decir algo? Claro que te quiero decir algo, Prue Pero por supuesto, pues estoy platicando contigo de este tema tan interesante Porque veo que te gusta y es bonito que estés platicando de cosas así De la pareja, de cómo uno necesita al otro y cómo uno lo quiere y cómo... Te escucho A ver, Prue ¿Tú qué opinas de todo este tema tan bonito y maravilloso? Yo creo que es normal que te quieras sentir bien ¿Y tú? Yo creo que también es normal que yo me quiera sentir bien ¿Conmigo? Como sea Bueno, lo que yo te estaba tratando de decir es que si, no sé, tú... Pues que si quieres ser mi novia, ¿no? Sé que nunca me lo ibas a decir Bueno, no, si quieres lo puedes pensar el tiempo que quieras, ¿eh? No te sientes presionada Yo mientras tanto voy a rezar y voy... ¿Qué? ¿Tu reacción es un sí? A ver, no lo entiendo Ay, Eliseo Bustamante, qué tontito eres Pero con una condición La que quieras, la que sea, ¿qué? Prométeme que siempre vas a ser un caballero Prometido Clara Mercedes es una buena mujer Y me preocupa que sufra por esta situación Por eso le vine a contar ¿Y esa lagartona no sabe que mi hijo se va a casar ya? Ah, no, claro que lo sabe Si la muy cínica vino a decir directamente que viene a Tierra Caliente a conquistarlo Pese a quien le pese, va a ser hasta lo imposible Esto es inaudito Increíble, la falta de escrúpulos de la gente, ¿no? ¿Y eso me lo dice usted a mí? Que soy víctima múltiple de personillas como las que usted describe ¿En dónde está hospedándose? En el hotel Pues muchas gracias por su información y adiós ¿Qué va a ser? Eso es asunto mío, gracias y adiós Bueno, es que a mí también me preocupa Clara Mercedes No quiero que salga herida con todo esto ¿Va a hablar con Natalia Holanda Canales? No lo sé Te entiendo Discúlpeme señora, me equivoqué No debí haberle contado absolutamente nada Algo haré, no sé cuándo, pero algo haré Mira, yo entiendo que uno regale flores, chocolates, dulces, lo que quieras ¿Pero una cruz? Bueno, eso pasa cuando a un teto le llega una monjita ¿Qué quieres que te diga? Por eso sí, la cruz quedó bien bonita No lo dudo, no lo dudo Pues sí, estoy casi seguro de que la mera hora se raja Más, ¿cuánto apuestan? ¿Una cerveza? ¿Machela? ¿Tú? No, 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 el que gane, ustedes dos me la invitan Ah, ya le cayó la cacota a la cerveza Bustamante, bienvenido, Bustamante, bienvenido Pónganse a trabajar Sí, siempre que llego están de holgazanes Órale, una cervecita ronda ¿Le llegaste? ¿Por favor? ¿Le llegaste o no le llegaste, Bustamante? Ah, ¿ya se dieron cuenta que el día... Este hermoso El sol Hace la calor, pero está... ¿Le llegaste o no le llegaste? No, va a dar la pregunta ¿Le llegaste o no le llegaste? ¿De qué haces? ¿Cómo que de qué? Todos los políticos son iguales Se badan las respuestas ¿Y esto qué? ¿No hay cerveza o qué? Bueno, yo me acuerdo que por ahí oía una promesa La cual ya no ibas a tomar Juan Prudencia estaba de testigo, ¿eh? Bustamante, ya Viste, te le declaraste Ya te contestó La cruz Te quedó muy bien De palo de rosa Eso quiere decir que viste la cruz Si vio la cruz quiere decir que estaba en la Casa Amarilla Si estaba en la Casa Amarilla quiere decir que estaba con Juana Prudencia ¿Quién te enseñó a razonar? Si estaba con Juana Prudencia quiere decir que le llegó Eso es todo Elemental Bueno, si ya sabes la respuesta de Juana Prudencia ¿Por qué no se las dice? ¿Por qué? ¿Tú para qué me preguntas? No, porque todo lo tengo que responder yo Porque tú tienes un cerebro de caca de mosca Sí Mira, en realidad no hay ningún problema Cuando Miguel y yo nos hicimos novio de las Juanas Pues no tuvimos ningún empache Y me vine a contarle a ti qué estaba pasando, ¿no? Empache Empache ¿No te gusta esa palabra? No, bueno, ¿saben qué? Hay gente que le gusta ventilar su vida A mí no Y además como no hay nada de tomar Pues yo me voy a tomar Ya, por favor, ya, tranquilo Te pongo una cerveza aquí y nos cuentas, ¿no? Bueno, sí Si invita a la casa, sí Miguel apaga O Albert Y solo con eso nos cuentas, pues, si yo la pago Muchelada Gustamante, Gustamante Te recuerdo que todos los políticos dan algo a cambio Ya vas a tener tu muchelada suelta a la sopa A ver, vinos, vinos ¿Le llegaste o no le llegaste? Sí ¿Y qué fue lo que te dijo? Te marcas las preguntas, carreras Si no me dices, voy con la monja A ver, a ver, a ver, tranquilo Siéntate, carrerito Siéntese, siéntese A ver Voy a brindar, aunque sea jugo Por mi soltería Y mi nueva novia, Juana Prudente ¡Ah! ¡No te veas! 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 A ver, a ver Siéntate Bueno, ¿qué pasa? Explícanos cómo fue cada paso, cada momento ¿Qué te dijo? ¡Cállese! ¿Cómo fueron las cosas? A ver, explica Eso queda entre Juana Prudencia Yo Y la cruz Definitivamente con esta cruz Eliseo te dio en tu mero molde prudencia Sí, lo que sea de cada quien Eliseo tuvo un detallazo contigo Si a Rodrigo me la regalara Pues yo sí me pondría como que... ¿Te pones feliz? ¿Te pones feliz igual que yo? Sí, muy feliz, muy feliz, por supuesto Porque todo mundo quisiera que le regalaran una cruz Y de ese tamaño, imagínate, le debe haber salido carísima Sí, fue muy lindo detalle Sí, pues digamos que fue un detalle Hermoso, precioso Sí, divino Divino No, sí, de verdad, Prudencia Qué bueno que le dijiste que sí, Eliseo Es que son el uno para el otro, ¿no? Muchas gracias, Mica Sí ¿Y qué? ¿Cómo te dijo? Bueno, pues él me preguntó y yo le respondí ¿Pero cómo te preguntó y cómo le respondiste? Oigan, a ver, en esta pared se vería muy linda esta cruz Quitamos el cuadro y ponemos... Sí, sí, se vería muy linda Si quieres yo le digo a Miguel que te ponga un clavito Para que cuelgue su cruz Pero ¿qué más? Sí, ¿qué más? No, con un clavito suficiente No, quedaste en decirnos cómo se te declaró Y que le contestaste tú Bueno, eso es algo entre Eliseo, entre yo Y la cruz Doña, ¿de veras qué? Distraída Necesitas el acto de nacimiento de tu hijo Ay, míralo Ay, míralo Mía Ay, el río ¿Esto? Nombre Juan Álvaro Calixto Matamoros Padre Calixto Matamoros Madre Doña Gallardo Marca de nacimiento ninguna Ninguna Hasta que yo te puse ese lunarcito En la nalguita derecha Seis meses de nacido Para que tu padre no supiera Que no eras hijo suyo Pero ¿de qué te casas? Te casas, hijo mío Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla